La Asociación en Pro del Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua, APRODESNI, calificada por algunos empresarios como el COSEP Orteguista, está tratando de ocupar el lugar que el Consejo Superior de la Empresa Privada dejó vacante en abril de 2018, cuando rompió la alianza entre el sector empresarial y la dictadura de Daniel Ortega. APRODESNI se constituyó en 2019 y está integrada por 14 cámaras que representan 360 empresas en diversas actividades. En una entrevista con Confidencial, el presidente de APRODESNI, Leonardo Corea, asegura que están proponiendo al gobierno nuevas leyes o reformas a las leyes existentes. Entre esas iniciativas está la reforma a la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Concertación Tributaria. Además, proponen mejorar algunos trámites aduaneros y determinar cuál será el ajuste al salario mínimo. ¿Ustedes entonces heredaron ese papel de interlocutor privilegiado que tenía el COSEP? Hombre, prácticamente hemos ido agarrando una gran parte de lo que ellos han dejado, porque no fueron ni dignos, porque te digo, perdieron la brújula. En vez de dedicarse a lo que es la actividad empresarial como tal, muchas de estas empresas se metieron al ámbito político. Algunos se refieren a PRODESNI como el COSEP orteguista. ¿Ese es un nombre o una calificación apropiada? Esa vulgaridad que se dice así, porque no pasa de ser más que una vulgaridad, y una manifestación política escondida, eso es como que yo agarre al COSEP y diga que son arrastrados del imperio o alguna cosa. O sea, eso sería otra barbaridad. La Asociación Campesina e Indígena de Cultura y Producción Ecológica en la Biósfera Suretes, Sano y Salvo, denunció que agentes de la Policía de Nueva Guinea, junto al comisionado mayor Otto Nicolás Portillo, segundo jefe de la Policía Nacional en Ginotega, les prohibió la realización de su Asamblea General Anual, prevista a realizarse este lunes 15 de febrero, lo que constituye una violación a los derechos de organización y asociación. Según un comunicado de la Asociación Campesina, la policía impidió la Asamblea que tenían prevista, justificando de que el país se encuentra en un año electoral y que tales eventos están prohibidos. Sin embargo, los miembros de esta organización denunciaron que sus socios y socias son de todas las tendencias políticas y que su reunión no era para hablar de temas partidarios. El Ministerio de Salud reportó este martes por decimanovena semana consecutiva una muerte semanal por COVID-19 para un total de 172 fallecidos desde el inicio de la pandemia en el país. Pero el análisis de los mismos datos oficiales indican que en 2020 hubo una sobremortalidad de 7.600 personas, algo que no había ocurrido en los últimos 25 años. Según médicos, expertos y salubristas. El Ministerio de Salud ha sido beneficiado recientemente con préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, con más de 63 millones de dólares bajo condiciones de transparencia en el sistema de compras para enfrentar la emergencia sanitaria. Sin embargo, el MinSA sigue ocultando datos confiables sobre las pruebas de COVID-19 y los fallecidos por coronavirus. El BID y el Banco Mundial evadieron las preguntas de Confidencial sobre la falta de transparencia del Ministerio de Salud y las confiscaciones de edificios de ONGs y medios de comunicación adjudicadas al MinSA. Lea la historia completa en nuestro sitio web confidencial.com.ni El movimiento político UNAMOS interpuso este martes un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, por violentar garantías, derechos y disposiciones constitucionales. En un comunicado, los directivos de UNAMOS explican que la medida viola la seguridad jurídica, garantías judiciales, derechos a ser juzgado por causa previamente establecida de forma expresa e inequívoca, privacidad y protección de datos personales, rendición de cuentas y transparencia de la información pública, así como derecho de brindar y recibir información sin censura. Con esta ley, los Ortega Murillo continúan su campaña de hostigamiento, de judicialización, de amenazas en contra de la libre expresión. Pretenden silenciarnos, impedir que los ciudadanos y las ciudadanas dejemos de denunciar. La Ley Especial de Ciberdelitos es parte de un combo de leyes y reformas orteguistas con fines de castigar a la población civil opositora. Así lo han catalogado organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. En nuestro canal de YouTube no te perdás el más reciente episodio de las noticias satíricas con Juan Carlos Sampié, Día de San Valentín, Los suspiros escapan de su boca de fresa, El sustituto de Bautista y Arte confiscado, en la última Mirada News.